Una mujer distinta, talentosa e inigualable, con un físico que a pesar de ser criticado por muchos, la llevó a romper paradigmas en la época de oro del cine mexicano. Hoy rendimos tributo a la inigualable Vitola, la inigualable Fanny Kaufman. Vitola Fanny Kaufman, más conocida como Vitola, se nacionalizó mexicana, pero nació en Toronto, Canadá, un 11 de abril de 1924. Sus padres emigraron a Cuba, haciendo que Fanny se criara en La Habana. Ahí, su padre ejercería como tintorero y su madre, de ahí.